Bien mis amigos de Canal 3 Multivisión, para mí es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes ahora conociendo a nuestros personajes que vienen pues trascendiendo en la vida política a nivel nacional hoy nos encontramos con el Dr. Alejandro Llamatey, quien nace en la ciudad capital según tengo entendido estudia en el Liceo Guatemala, luego pues egresado de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala doctor, un gusto para nosotros como medio de comunicación tenerlo aquí de ahí me quedo trabajando, paso a la municipalidad y sigo mi carrera de médico en los bomberos, en los bomberos municipales dentro de las experiencias obtenidas en los bomberos municipales, tengo entendido una de las mejores experiencias obtenidas ahí, sabemos que es uno de los trabajos más difíciles bueno, algo que me pasó el 24 de diciembre del año 1990, estábamos de turno ese día cuando nos reportan un accidente en la entrada de la colonia Atlántida cuando llegamos, que por cierto tuvimos que irnos en contra de vía porque estaba todo el tráfico parado de un lado y del otro también entonces pudimos agarrar todo en contra de vía para llegar rápido al lugar del accidente había un camión cisterna que había agarrado por detrás a un pick-up le había pasado la palangana, se la topó a la trompa y se quedó encima del pick-up entonces cuando llegamos, estaban tratando de jalar la cisterna y la cabina del pick-up se aplastaba más yo me quedé viendo y vi que de adentro del carro salía un pie de la persona que iba conduciendo que había quedado tirado en el asiento del pick-up que eran esos pick-up con asientos corridos y por la presión las puertas se habían abierto entonces a él se le había salido un pie ya como soy médico me acerqué y le tomé el pulso en el pie que era lo único que se miraba del cuerpo todo lo demás estaba aplastado bajo los hierros vengo yo y les digo, muchachas está vivo me dice otro bombero que está ahí no comandante, está muerto no muchachas, está vivo entonces principiamos seis horas de trabajo para ir quitando el camión ya preservando no hacerle daño al que estaba adentro tuvimos que subir la palangana tuvimos que levantar un poco la cabina volverla a medio hacer para poderlo sacar a él un día fui al teatro Abril con mi esposa voy al teatro y estábamos sentados cuando en eso llega un señor y me dice doctor Yamatei, doctor Yamatei preguntando por mi nombre nos quedamos viendo con mi esposa y dijimos, y este que onda véngase por favor y le dije, y a donde vamos le tengo una sorpresa nos llevaron al palco presidencial cuando entramos habían sándwiches habían aguas y me lo volteé a abrir y le digo discúlpeme y esto no es de mí para usted muchas gracias pero por qué se recuerda el del pick up aplastado de hace dos años si le dije me recuerdo perfectamente usted fue el que me salvó a mí porque yo era el del pick up definitivamente una bonita experiencia una clavícula tenía quebrada nada más y lo que estaba era inconsciente del cachimbazo pero estaba vivo si no se le hubiera corregido la forma en que lo estaban sacando hubiera muerto aplastado adentro definitivamente una bonita experiencia doctor nosotros seguimos conociendo al doctor Alejandro Yamatei acá en Canal 3 Multivisión y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina